¿Qué está pasando con la gestión pública de Costa Rica? ¿Cuál ruta es la que se debe seguir para que los ciudadanos vean reflejadas sus necesidades en el accionar de las instituciones estatales? Hoy conversaremos con Leonardo Castellón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCF. Bueno, el tema es bastante interesante en la conyuntura que está viviendo el país. Tenemos de invitado, tenemos el honor de que nos acompañe el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, don Leonardo Castellón. Él ha sido profesor, ha sido director y es profesor, o ha sido profesor también, en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Un gusto tenerlo con nosotros para desarrollar este tema. Pues déjenme plantearles a la gente que ustedes hace ya un poco más de 10 años, en un grupo del CICAP, del Centro de Investigaciones en Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, hizo un libro, un libro con un título muy sugerente. Se llama así, La gestión pública necesaria para el país que queremos, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Pues entrémosle al tema porque en medio de toda la situación que se está viviendo, muchas veces estamos echándole la culpa a la situación política, a la democracia, pero todo tiene que ver con la gestión, y la gestión pública es muy importante. ¿Cómo, cómo, qué percibe usted en este momento? Porque uno siente que hay mucha inestabilidad. Las noticias es que casi todas las semanas hay una deserción, o se le pide la renuncia a algún titular de alguna cartera, de alguna institución, y eso no viene a causar una desestabilización en la gestión pública. Bueno, en primer lugar, agradecerle la invitación y el que me permita venir a conversar con la audiencia de Canal 15. Aquí es importante verlo de dos perspectivas. Lo primero es la señal que esto le da a la sociedad, que le da al pueblo, que le da al costarricense, la costarricense, que todos los días sale de su casa a ver cómo se gana el dinero y poder sacar adelante a su familia. Entonces, hay un sentimiento como de inestabilidad, de que no sabemos hacia dónde vamos. Eso genera de alguna manera riesgo para quien toma decisiones de hacia dónde dirigir, sus esfuerzos, o qué es lo que quiere hacer para poder salir adelante. Eso desde el punto de vista de las personas o de quienes invierten dinero en el país para generar empleo, o construir, construir empresas. Pero por otro lado, entre las mismas instituciones, siempre hay dos componentes. El primero es el componente político y el otro es el componente técnico, que no necesariamente tienen que estar en contraposición, pero que sí, lo técnico debe estar atento y en función de ese alineamiento político. Pero si en la institución pública hay un cambio de ese jerarca, de esa jerarca, entonces la visión política de hacia dónde se quiere llevar la institucionalidad pública no siempre está clara. Entonces, ahí lo técnico que es lo que corresponde, se retrae un poco y entonces empezamos a gestionar las instituciones de manera desconectada con esa visión política. Entonces, ¿qué se obtiene? Bueno, que el jerarco o la jerarca dice que los mandos medios no colaboran, que la gente está acostumbrada a hacer las cosas como siempre y no hay cambio, hacia lo que esta visión política se quiere, pero lo que pasa es que sí, cada cuatro, cinco, seis meses hay cambio de la cabeza política. Entonces, ¿cómo acomodamos esos recursos tan escasos que tenemos, si no necesariamente esa visión política está clara? Pero lo más importante ahí es que esa visión política esté muy posiblemente desconectada de la realidad de qué es lo que la gente ocupa y requiere. De ahí el título de ese libro que escribimos hace 10 años. Y repasándolo para esta entrevista, pues todo lo que está ahí escrito está más que vigente. Ustedes hacían énfasis en la planificación. Es la planificación, pues a veces dicen, es que la gente de administración solamente habla de planificación, pero ¿de verdad es un pilar que tiene que recorrer cualquier institución pública e inclusive las entidades privadas? Nosotros tenemos que tener claro que tanto en organizaciones públicas como privadas deberíamos tener claro hacia dónde queremos ir, para cuáles son las metas que queremos alcanzar. Bueno, recordemos que a nivel mundial se generó el acuerdo de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya nos quedan solamente siete años para ver si logramos esas grandes metas. Entonces, la visión que tenemos que tener como país, que esperaría, que quisiéramos que sea clara, permite entonces enrumbar y dirigir los recursos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con los impuestos que se recogen, con los recursos que tienen desde el punto de vista privado? Entonces, ¿hacia dónde es que nosotros queremos ir como país? Y sobre eso, entonces, decidimos cuáles son los sectores a los cuales le vamos a dar más énfasis. ¿A dónde vamos a colocar el dinero? Este país decidió no tener ejército. Bueno, esa decisión de mitad del siglo pasado implicó que teníamos que entonces dedicar más recursos a la educación, por ejemplo. Bueno, se dice que nuestro país es una maravilla, una potencia en el tema del turismo. Bueno, entonces, hacia eso es que nosotros tenemos que destinar los recursos. El desarrollo de infraestructuras, si nosotros queremos seguir por la línea del turismo, entonces deberíamos desarrollar una infraestructura tal que permita el flujo de turistas, tanto extranjeros como nacionales. Entonces, si nosotros no tenemos esa visión y no la encadenamos con una planificación, que la Constitución Política, que la Ley de Planificación Nacional y la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos establece que tenemos que tener un Plan Nacional de Desarrollo, al cual debemos financiar para decidir hacia dónde vamos. Entonces, vea qué interesante. Si nosotros estamos hablando de la importancia de un equilibrio social, de un equilibrio económico, pero si vemos que el gobierno decide reducir el presupuesto de la educación y reducir el presupuesto que se dedican a programas sociales, entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Esta decisión hace que nos alejemos de la visión país que nosotros tenemos, del país al que nosotros queremos? Bueno, esos son temas que se discuten en el proceso de planificación. Y no estamos hablando de un proceso de planificación rígido, lineal, sino que tiene que haber una participación ciudadana intensa de hacia dónde queremos hacerlo. Ahora que se aproximan las elecciones municipales, bueno, entonces, esas personas que quieren postular su nombre para ser alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras, de veras conversan con la ciudadanía, tienen claro qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llevar los cantones. Bueno, eso es parte de la planificación y es un eje muy importante del libro que usted comenta para esta entrevista. Vamos a hacer aquí una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes hablando más sobre este tema de gestión, planificación y este libro tan sugerente que se hizo hace 10 años, pero está vigente. Estamos de regreso con lo que importa, aquí por Canal 15 UCR. Don Leonardo, un aspecto importante es que, bueno, ya eso venía marcado inclusive del gobierno de don Carlos Alvarado, pero don Rodrigo se nota su intención de que el Ministerio de Planificación tome un papel preponderante e inclusive lo está designando, bueno, con la ley de empleo público también lo ha puesto como norte, que es el rector de todo lo que tiene que ver con empleo público. Hay un, inclusive yo no sé si esto le causa también al trabajador del sector público y tal vez no le queda claro a la gente cómo que existía antes la entidad de servicio civil, ahora viene el Ministerio de Planificación, pero como que no hay esa claridad. Desde mi perspectiva como periodista, como comunicadora, lo percibo así. ¿Cuál es su parecer? El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ha tenido una historia muy interesante. Primero era la oficina de planificación, que era una oficina asesora directamente de la presidencia de la República. Empieza a perder fuerza, viene la ley 5525, se le hacen algunas modificaciones donde ese ministerio tenía la posibilidad de hacer planificación y la presupuestación. Posteriormente ya la presupuestación se pasa al Ministerio de Hacienda y solo se deja el tema de planificación. Y esto respondió a una tendencia en América Latina de reducir el tema de planificación. Y el Ministerio perdió la fuerza que tenía en sus inicios. Inclusive varios presidentes, antes de serlo, habían pasado por la cartera de planificación. Entonces digamos que esta cartera ha venido a menos. Efectivamente con la ley 9635 del 2018 y la ley de marco de empleo público, se le da la rectoría del empleo público al Ministerio de Planificación. La ley de marco de empleo público lo viene a reafirmar. Y entonces hace que la Dirección General del Servicio Civil, que estaba adscrita al Ministerio de la Presidencia, entonces ahora se adscribe al Ministerio de Planificación. Entonces en el papel uno diría, qué interesante todo el tema de empleo público, digamos, se debería estar conectado con la planificación y que entonces todo el funcionariado público esté en función de eso. Sin embargo, y esta es mi lectura, en este gobierno se le ha dado el énfasis de resolver el tema, principalmente el tema salarial. ¿Verdad? Que ha habido un crecimiento importante, la planilla del Estado, que hay desigualdades. Entonces me parece que el mandato que el presidente le da a doña Laura es justamente entrar muy fuerte con ese tema. y uno lo escucha en las conferencias de prensa, queda con el presidente o sola. Digamos que está muy claro ese mensaje que ella insiste mucho. Sin embargo, lo que hemos visto es que, más allá de desarrollar todo el sistema de empleo público, nos hemos enfocado en el tema salarial y de contenerlo. Ahora bien... Y la planificación va más que eso. Y yo no veo o no he visto ese conecte necesariamente de cómo trabajar el sistema de empleo público anclado a una planificación de efectivamente qué es lo que ocupamos y qué es lo que requerimos. Entonces, cuando el servicio civil pasa al Mideplan, han habido, por ejemplo, cuestionamientos de, bueno, si efectivamente esa rectoría debió haber sido del Ministerio de Planificación o debió haber sido del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Verdad? Que su ley orgánica o la ley de creación del ministerio debería permitirle tener esa visión. Pero eso es una discusión, quizá quedamos mucho aquí al interno de la universidad, de dónde debería estar la rectoría. Sin embargo, ya en la práctica, sí me parece que el tema se ha reducido con un interés y un efecto estrictamente de reducción de gasto. Me parece que ahí es donde se ha puesto el énfasis y que debería ser mucho más que eso. Yo con eso me da pie para preguntarle. Nuestro Estado es un Estado social de derecho. Es basado en el bienestar que queremos para toda la población. De hecho, se crea muy marcada hace 80 años el Código de Trabajo, que este año se está cumpliendo 80 años. Se crea la Universidad de Costa Rica. En fin, todas las garantías sociales y ese es el rumbo que lo viene a complementar con la Segunda República, el Partido de Liberación. Entonces, vemos que o no tenemos claro qué va a pasar con ese énfasis y eso que está marcado en nuestra Constitución. Eso también no viene a darle un poco de inseguridad, de insatisfacción al ciudadano que no tiene claro cuál va a ser el norte desde ese punto de vista. Excelente pregunta. Si la base del Estado social de derecho, nuestra institucionalidad pública y hay diferentes intereses de reducir la capacidad de la institucionalidad pública, pero además también de generar duda o desconfianza de la institucionalidad pública, entiéndase los tres poderes del Estado, efectivamente eso le hace un flaco favor a nuestra democracia. En el estudio del latinobarómetro que se publicó recientemente, se señala precisamente eso, es decir, que se marca y se dice que esa gran democracia sólida y consolida de Costa Rica ya empieza a no serlo tanto. A perderse. Entonces, cuando nosotros escuchamos diferentes grupos, un día sí y otro también, poner en tela de duda esa institucionalidad pública, atención y cuidado. Eso no quiere decir que nosotros vamos a alcahuetear ineficiencias, ¿verdad? Este óleo con los recursos públicos. Por supuesto que no. Pero de ahí a poner, a polarizar, diciendo que todo lo que es público es malo y que todo lo privado es lo bueno y lo eficiente, no estamos siendo justos con nuestra sociedad y programas como este, enhorabuena que existen, para hacer esa educación, esa educación cívica. Por eso es que en los procesos electorales, y perdón que insista que ahora vienen las elecciones municipales, es que como ciudadanía tenemos que involucrarnos y exigir y no creernos lo primero que nos dicen o lo primero que nos llega al teléfono o lo que vemos en redes sociales, porque de nuevo, la base de nuestra sociedad es la institucionalidad pública, la educación, la seguridad social, y por eso es que desde la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas, hemos estado luchando justamente por el tema, por ejemplo, del financiamiento de la educación pública, del 8% que establece la constitución política, pero también el financiamiento y los buenos servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, que como usted muy bien dice, son el resultado de esas enormes transformaciones maravillosas que se dieron a mitad del siglo pasado. Y es que precisamente los ciudadanos, o sea, buena parte de los ciudadanos que todavía están vivos, disfrutaron de esa parte, de esa institucionalidad, y que les permitió surgir, ascender, porque fueron a la universidad o sus hijos pudieron ir a la universidad, fueron atendidos con atenciones de calidad, pero hoy en día todo eso está cuestionado. Vamos a hacer una pausa, una segunda pausa, y enseguida estamos con el siguiente bloque. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Mire, parte de lo que ustedes tocaban en el libro que abarcaban, decía que el enfoque tradicional de asistencialismo debe ir hacia la inclusión de las personas en el desarrollo. ¿Eso será que es lo que ha faltado? Que no se piense, como en cada campaña, que lo que tenemos que es darle más a este, y darle este otro puñito a este otro, y cuánta platita le vamos a dar en un bono, sino realmente tomar a la persona de que la involucremos en ese proceso de desarrollo. El Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas de nuestra facultad recientemente publicó un par de estudios justamente haciendo evaluaciones sobre algunos programas sociales fundamentales, por ejemplo, Avancemos, también se hizo otro trabajo sobre el bono de la vivienda, y entonces se ve que estos programas sociales permiten a las personas efectivamente mejorar sus condiciones de manera importante, de manera interesante. ¿Y por qué inicie diciendo esto? Porque es muy importante tomar decisiones basadas en evidencias. Entonces, este tipo de estudios que hace la Universidad de Costa Rica, que se ponen al servicio del gobierno, justamente deben permitir establecer, bueno, ¿cuál programa me está permitiendo a mí que efectivamente se mejore la calidad de vida de las personas? Y en efecto, debemos poner en el centro a la persona y ver a la persona desde el punto de vista integral, cuáles son las necesidades que tiene, cuáles son las capacidades que tiene, cómo colocar el sector educativo a su servicio para poder mejorar sus capacidades y que esta persona tenga la capacidad de acceder a empleos dignos y bien remunerados. Porque si nosotros decimos, bueno, en función de que las personas llegan apenas a séptimo año, octavo año, entonces consigamos trabajos en función de esas capacidades, porque tenemos que lograr que se empleen. Eso está bien. Pero el tema es que debemos agregar una estrategia que permita mejorar esas capacidades para poder generar mejores, para poder atraer, perdón, mejores empleos, generar mejores empleos con mejor remuneración y por ende esto va a mejorar el salario promedio de estas familias. Entonces, cuando vemos recientemente la estrategia de gobierno que decidieron ponerle brete, de repente uno no necesariamente ve esta visión integral y de generar las capacidades que permitan que las personas mantengan en el largo plazo una mejora continua de sus capacidades. Será como que ha puesto una curita apenas porque realmente hay una gran desesperación por mayor empleo. Ya se ven en las estadísticas, en los estudios, en que hay gente que ya no busca empleo porque ya no lo va a encontrar. Claro, cuando uno escucha los estudios, bueno, los resultados de las encuestas que hace el INEC, ¿verdad? Y entonces dice, sí, efectivamente el desempleo baja, pero atención, es porque ha aumentado la cantidad de personas desalentadas, qué duro este término, ¿verdad? Pero efectivamente se vencieron, son personas que decidieron, no, ya hice los intentos, ya no busco más. Entonces, cuando tenemos resultados como estos, deberíamos realmente preocuparnos. Y entonces ver, como desde la institucionalidad pública, por supuesto que con el sector privado, tomar las decisiones de política pública que permita revertir esto, pero no solamente quedarnos en que un indicador dice que se redujo el desempleo, pero además también analicemos cuál es la calidad del empleo. Entonces, si en una estrategia se dice, bueno, deberíamos mejorar las condiciones, o más bien, darle la posibilidad a personas adolescentes de 15, 18 años para que consigan trabajo, yo me preocupo. No, deberíamos estar destirando recursos, estar preocupados y ocupados en que estas personas logren terminar la secundaria y que puedan ojalá continuar con la educación superior, como la que ofrece la Universidad de Costa Rica. Pero es que eso es una decisión de país. En función de lo que hablamos en el primer bloque, la visión, país, hacia dónde queremos y hacia dónde queremos ir. Pero cuando tenemos consistentemente un ataque a la educación superior pública, una no decisión contundente de financiar como debe ser la educación pública, ya uno se preocupa de cuál es esa visión, cuál es el interés y cuáles son las decisiones que nos están tomando para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y yo voy a otra pregunta. Ya nos estamos acercando al final del programa, pero es indispensable. Uno ve el anuncio de que la caja del Seguro Social echa atrás con la construcción del hospital de Cartago. Y con esa decisión, lo que les han dicho todas, hasta la Cámara de Construcción, es que si no, si se echa abajo todo, duramos hasta seis años. Yo le decía antes de iniciar este programa, bueno, ¿a dónde los van a atender? En el fello mesa, porque van a tener que habilitarlo, porque ese hospital ya la gente no cabe, y además de eso, la misma infraestructura está deficiente. Aquí es donde vemos, volviendo al tema de la planificación, cuál es esa visión, cuál es ese programa de desarrollo de infraestructura. El actual presidente de la caja dijo, no, vamos a poner en pausa ese programa de inversión e infraestructura, porque no estamos tan seguros. A ver, la salud de las personas no pueden esperar hasta que nosotros estemos seguros X o Y. Por supuesto, hay que tomar decisiones responsables, como decía hace un rato también, basada en evidencia, pero no se vale que juguemos con la salud de las personas, como las famosas listas de espera, que resulta que sí están, luego que no. No debemos jugar, repito, con la salud de las personas. Y justamente, si nosotros tenemos claro cuál es la visión, hacia dónde queremos ir y reforzar educación y reforzar salud, de repente no tendríamos este tipo de decisiones que hacen desesperar de nuevo y caer en desesperanza, por ejemplo, el pueblo cartaginés, porque el actual hospital no da abasto. Entonces, ahí las personas empiezan a dudar de la institucionalidad pública. Y es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso y no sabemos qué decisiones pueden tomar a la hora de votar y por quién va a votar en las siguientes elecciones. Para finalizar el programa, yo lo que quería que muy brevemente usted nos dijera, ¿cuáles son los puntos esenciales de acuerdo a la visión de ese libro? Que usted bien lo dice, se mantiene vigente. Aquí algo muy importante, y es volver la mirada a la persona, al ser humano. Poner a la persona en el centro de la gestión pública. No sólo para generar ese valor público, sino también que la persona participe intensamente en lo público. en cómo resolver las situaciones que se dan en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Si mantenemos esa distancia entre la ciudadanía y la institucionalidad pública, no vamos a poder seguir avanzando como país. Y bueno, este libro nada más usted que nos comente en dónde se puede conseguir, porque está vigente, y yo lo pude bajar en internet. Sí, bueno, físicamente ya no lo tenemos disponible, pero efectivamente, y verifique antes del programa, ¿verdad? Ustedes en el buscador de su preferencia ponen el título del libro, y hay lugares donde lo pueden descargar digitalmente, y es para ustedes de manera gratuita. Es un valor agregado que da la universidad, para que inclusive, precisamente uniéndome al comentario de don Leonardo Castellón, de que vienen las elecciones municipales, y es muy importante que todo ese grupo de gente, porque son más de 4 mil personas las que se van a elegir, próximamente, a inicios del 2024, estarán esas elecciones, y tendrán que escogerse en ese contingente de ciudadanos, y ellos tendrán que hacerlo mejor, y ya ahora no hay, no se puede esperar más. Le damos las gracias a don Leonardo, por sus análisis, y en otro momento seguimos hablando más del tema. Muchas gracias, nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias. Gracias.